se titula evidencias proféticas de la existencia de Dios a qué nos referimos con estas evidencias proféticas nos referimos a que si el Dios de la Biblia realmente existe y todo lo que él ha dicho es verdad entonces él puede profetizar el futuro desde el pasado de acuerdo ahora el hecho de que Dios pueda profetizar o anunciar el futuro desde el pasado es una evidencia irrefutable de que él existe y que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia en muchas religiones se enseña que los dioses de esas religiones han podido profetizar el futuro y en algunos casos ha sido hasta cierto punto verdad sin embargo el total de las profecías de otras religiones como el hinduismo, el islam, etcétera no tienen el 100% de eficacia del 100% de sus libros proféticos se cumplió el 20% se cumplió el 30% y el otro 70% fue una mentira y la Biblia enseña que si un profeta anuncia eventos del futuro pero que esos eventos no se cumplen al 100% ese es un falso profeta es un mentiroso puede tener un espíritu de adivinación por ejemplo puede adivinar ciertas cosas del futuro como Nostradamus en la edad media que tiene muchos libros de profecía y algunas de esas profecías se cumplieron pero no todas se cumplió un 20 30% de las profecías de Nostradamus y el otro 70% que pasó Nostradamus entonces podemos clasificar a Nostradamus y a los libros por ejemplo del islam el corán o las profecías de los hindúes o de los aztecas del calendario azteca que también es profético como falsos profetas porque no se cumplió el 100% de su profecía pero el Dios de la Biblia amados hermanos y amigos es diferente porque todas las profecías que encontramos en este libro todas al 100% se han cumplido al pie de la letra desde las profecías de Génesis 3 15 que anunciaba a un salvador en el futuro que ese salvador vendría y aplastaría en la cabeza al enemigo a Satanás las profecías de la nación de Israel las profecías de el nacimiento de un niño en Belén al cual vendrían sabios de oriente a adorar las profecías de la crucifixión que se cumplieron al 100% el rey David en el Salmo 22 escribe todas las profecías que se iban a cumplir en la cruz del Calvario mil años después impresionante pero en esta tarde yo me quiero concentrar en una profecía nada más y vamos a demostrar que esta profecía fue ciertísima y si fue así con fechas horas días años entonces podemos estar seguros de que el Dios que inspiró esta profecía es el Dios vivo y verdadero de acuerdo abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel en el capítulo 9 versículos 24 al 27 y vamos a estudiar en estos versículos una de las profecías más asombrosas de toda la historia y de toda la Biblia se llama la profecía de las 70 semanas de Daniel vamos a leerla Daniel capítulo 9 verso 24 al 27 dice sabe pues y entiende Daniel está hablando un ángel enviado por Dios y este ángel está diciendo a Daniel Daniel ven para acá quiero que entiendas verso 25 que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones verso 27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador vamos a desmenuzar estos versículos porque yo sé que al leerlo así de corrido la mayoría de ustedes estará diciendo qué es esto no entiendo nada de qué se trata bueno quiero situarte un poquito en el contexto histórico Daniel fue un muchacho judío que vivió en los tiempos del exilio babilónico en otras palabras los babilonios invadieron a el territorio del sur llamado judá entraron a la ciudad de Jerusalén la sitiaron mataron a cientos o miles de judíos los conquistaron con un rey muy perverso que se llamaba el rey Nabucodonosor segundo del imperio neobabilónico entonces Nabucodonosor conquistó todo ese territorio y se llevó a millones de judíos a Babilonia que se encuentra en la actual Irak en el país actual de Irak entonces se los llevó exiliados para ponerlos a trabajar para que funcionaran como albañiles como constructores etcétera pero escogió un grupo selecto de muchachitos judíos muy inteligentes muy educados para lavarles el cerebro y que le ayudaran a gobernar su país entre esos muchachitos se encontraba Daniel y sus tres amigos sí que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego en el idioma babilónico entonces Daniel sale de Jerusalén llega a Babilonia lo meten a un castillo y él decide no contaminarse con la comida del rey decide ser fiel a su Dios junto con sus tres amigos y debido a su fidelidad el Señor comienza a revelarle profecía le comienza a revelar asuntos del futuro y esta profecía ocurre aproximadamente en el siglo sexto antes de Cristo estamos hablando del año 604, 600, 590 antes del Señor Jesucristo de acuerdo ahí estamos situados vamos a desmenuzar la profecía para explicarla vamos al versículo 25 primero y vayan tomando apuntes por favor verso 25 el ángel le dice a Daniel sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén que estaba destruida hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos el ángel le informa a Daniel que Dios tiene un plan profético y le dice mira Daniel ven para acá cómo está tu ciudad de Jerusalén está destrozada la dejaron hecha pedazos los muros están desechos la gente está viviendo en la pobreza cuando habremos de regresar a nuestra Jerusalén el ángel le dice mira Daniel entiende esto verso 25 va a haber una orden va a haber un rey que emita una orden para restaurar y edificar una vez más la ciudad de Jerusalén desde que se dé esa orden para edificar y restaurar Jerusalén y su templo hasta que aparezca el Mesías príncipe subrayalo en el verso 25 Mesías príncipe va a transcurrir un periodo de siete semanas y 62 semanas aquí estas semanas por cierto no son semanas de días sino que si interpretamos el texto adecuadamente en su contexto nos vamos a dar cuenta que son semanas de años una semana cuántos días tiene siete pero esta semana no son siete días cada una de estas semanas son siete años siete años de acuerdo ahora para poder identificar el inicio del cumplimiento de esta profecía tenemos que recurrir a los libros de historia de geografía y de arqueología además de estudiar la biblia de si nosotros recurrimos a la enciclopedia británica a enciclopedias de historia antigua del pueblo babilónico del pueblo de los medopersas todo esto existe esta información existe se llama historia historia antigua o historia de los imperios antiguos de egipto medopersia babilonia etcétera tenemos esa información entonces vamos a llegar a la conclusión queridos hermanos y amigos de que en el año apúntalo en el año 445 o 444 ahorita explico porque antes de cristo en el 445 o 444 les dije al principio que estamos en el año 600 antes de cristo entonces Daniel no alcanzó a ver esto esto es una profecía hacia el futuro que ocurriría más o menos unos 160 años después de que Daniel muriera entonces en los libros de historia aprendemos que en el año 445 o 444 el rey Artajerjes envió a Nehemias a Jerusalén para reconstruir la ciudad y reconstruir el templo vamos al libro de Nehemias capítulo 1 por favor ahí en tu biblia versículo 3 en Nehemias 1 versículo 3 la biblia dice el muro de Jerusalén ha sido derribado y sus puertas son destruidas por el fuego la ciudad estaba destrozada todavía en los tiempos de Nehemias pero más adelante en el versículo 5 del capítulo 2 Nehemias 2 versículo 5 dice Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres me mandó el rey Artajerjes para que la reconstruya está hablando Nehemias y Nehemias pide permiso al rey Artajerjes para ir a su ciudad a la ciudad de Jerusalén para reconstruirla y este permiso se le concede a Nehemias en el capítulo 2 y tú sigues leyendo el capítulo 2 y el rey Artajerjes le dice a ver ven para acá Nehemias qué quieres que haga por ti rey Artajerjes mi ciudad está destrozada lleva siglos lleva muchos años destruida permíteme regresar a reconstruir los muros de la ciudad permíteme regresar a reconstruir Jerusalén y el rey Artajerjes le concede el permiso a Jerusalén a Nehemias perdón para reconstruir Jerusalén Nehemias 2 versículo 17 vamos a leerle Nehemias 2 17 dice le dije pues vosotros veis el mal en que estamos le dijo Nehemias al rey Artajerjes que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio entonces se le concede el permiso a Nehemias regresa a la ciudad de Jerusalén y en ese instante comienza a correr el día 1 de la profecía de las 70 semanas de Daniel no sé si me están siguiendo si no me están siguiendo vean el vídeo muchos comentaristas identifican la referencia del edicto de Nehemias 2 con el edicto de Artajerjes Longimanus quien reinó sobre Persia del 465 al 425 antes de Cristo y se identifica la fecha exacta cuando este gobernante permitió que Nehemias fuera a reconstruir la ciudad de Jerusalén la fecha del año 444 antes de Cristo se basa en la referencia de Nehemias 2 versículo 1 afirmando que el decreto fue emitido en el vigésimo año de Artajerjes Longimanus o sea este edicto, este permiso se dio a los 20 años del reinado de Artajerjes el reinado de Artajerjes comenzó en el año apúntalo 465 antes de Cristo ese año comenzó a reinar esta persona a los 20 años de su reinado del 465 recuerden que vamos antes de Cristo en números hacia atrás año 460, 440, 300, 200, 100 y el nacimiento de Cristo y a partir del nacimiento de Cristo vamos al año 100, 200, 300 si me explico entonces si Artajerjes comenzó a reinar en el año 465 cuál fue el año 20 de su reinado fue el año 445 antes de Cristo o posiblemente el año 444 antes de Cristo por qué doy dos años, por qué dos fechas bueno porque en el calendario de los Medos y de los Persas este hombre comenzó a reinar en el 445 pero los judíos tenían otro calendario diferente entonces para los judíos se contaba el inicio del gobierno de un rey al año siguiente judío cuando era año nuevo judío entonces comenzaban a contar desde ahí no desde que comenzó a gobernar el rey entonces en el calendario judío esto debió haber sido en el año 444 antes de Cristo y ahorita vamos a ver cuál de los dos años es el correcto de acuerdo a esta profecía bueno regresamos a Daniel 9.25 regresen por favor este versículo estamos intentando explicar detalladamente este versículo dice el ángel le dice sabe pues y entiende Daniel que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén en el año 445, 444 antes de Cristo hasta que aparezca el Mesías príncipe habrá cuántas semanas hermanos siete semanas pero no son semanas de días son semanas de años entonces si multiplicamos siete semanas por siete años en cada semana cuántos años son siete semanas 49 años si me siguen ahora sigo leyendo el verso 25 desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y después dice la Biblia y sesenta y dos semanas en otras palabras debemos sumar siete semanas más sesenta y dos semanas cuánto es la suma y la cuenta de siete más sesenta y dos hermanos sesenta y nueve semanas y si nosotros multiplicamos sesenta y nueve semanas por siete años que tiene cada semana saquen su calculadora y van a llegar a la cuenta de cuatrocientos ochenta y tres años ahora algunos estarán ya preguntando aquí a ver pastor espérame tantito yo estoy viendo que esta parte de la profecía se divide en dos secciones la primera son siete semanas y después sesenta y dos semanas porque se divide en dos secciones porque primero la Biblia dice que hay siete semanas y luego sesenta y dos semanas porque no nos dice sesenta y nueve semanas de una vez bueno la respuesta es no lo sé la Biblia no explica porque hay esta división de estos dos periodos de tiempo primero siete semanas y después sesenta y dos semanas pero lo que sí podemos pensar es que el primer periodo de siete semanas o cuarenta y nueve años abarcó desde el inicio de la reconstrucción del muro por Nemías hasta la reconstrucción total de la ciudad por esa razón es muy probable que se divida la profecía en estas dos secciones las primeras siete semanas o cuarenta y nueve años fue el tiempo que a Nemías le tardó reconstruir los muros y reconstruir la ciudad y los otros años las otras sesenta y dos semanas era la profecía hacia el futuro hasta que apareciera el Mesías príncipe de acuerdo ahora si la profecía se inició en el año cuatrocientos cuarenta y cinco o cuatrocientos cuarenta y cuatro tenemos esas dos opciones si tú escoges el calendario de los medos y los persas tienes que inclinarte al año cuatrocientos cuarenta y cinco si tú escoges interpretarlo a la luz del calendario judío tienes que escoger el año cuatrocientos cuarenta y cuatro bueno no hay mucha diferencia es un año de diferencia nada más pero ahorita lo vamos a explicar ahora cuando entonces sería el tiempo del cumplimiento de esta profecía ya vimos cuando inició de acuerdo en el cuatrocientos cuarenta y cinco cuatrocientos cuarenta y cuatro cuándo termina la profecía cuándo se cumple tenemos que sumar al año cuatrocientos cuarenta y cinco o cuatrocientos cuarenta y cuatro los cuatrocientos ochenta y tres años de las sesenta y nueve semanas no sé si me están siguiendo si me están siguiendo les voy a leer aquí lo que dice un comentarista fíjense bien este es un comentarista que se llama Sir Robert Anderson que escribió un libro The Coming Prince en inglés o el príncipe que viene el príncipe que está por venir y ahí en su libro Sir Robert Anderson hace todos estos cálculos que yo les estoy intentando explicar aquí en muy poco tiempo y llega a la asombrosa fecha del inicio del cumplimiento de esta profecía pongan cara de asombro y digan wow yo les dije que esta profecía inició en el año cuatrocientos cuarenta y cinco pero Sir Robert Anderson calcula el día exacto en que esta profecía inició y él dice después de hacer muchos muchos estudios en los libros de historia antigua etcétera que el rey Artajerjes emitió este edicto apúntalo el día catorce de marzo del año cuatrocientos cuarenta y cinco antes de la era cristiana catorce de marzo del año cuatrocientos cuarenta y cinco antes de Cristo vamos a poner ahí una lámina que se titula la profecía de las setenta semanas de Daniel no sé si me pueden ayudar poniendo ahí la imagen esto va a ser muy ilustrativo si me ayudan los chicos de media porque es un cuadro en este cuadro del lado izquierdo ahorita que ustedes puedan verlo ahí en las pantallas vamos a estudiar brevemente lo que dice la profecía en el calendario en el calendario judío si dice eso si verdad ok y del lado de su lado derecho van a ver lo que pasó en realidad para que se cumpliera en el calendario juliano entonces voy a explicar primero lo que está del lado izquierdo si de ustedes ahí en las pantallas la profecía dice que debían transcurrir sesenta y nueve semanas proféticas o cuatrocientos ochenta y tres años desde el día primero de nissán del año cuatrocientos cuarenta y cinco antes de cristo que corresponde al día catorce de marzo del año cuatrocientos cuarenta y cinco antes de cristo hasta el día diez de nissán del año treinta y dos después de cristo que corresponde al día seis de abril del año treinta y dos después de cristo no me voy a detener demasiado pero si ustedes hacen un cálculo detallado desde el año cuatrocientos cuarenta y cinco y le suman cuatrocientos ochenta y tres años con un montón de factores que hay que considerar van a llegar al día del cumplimiento exacto de esta profecía que fue el día diez de nissán del año treinta y dos después de cristo en el calendario judío o el día seis de abril del año treinta y dos después de cristo y ahí vienen unos cálculos abajo dice que sesenta y nueve semanas por siete años es igual a cuatrocientos ochenta y tres años y que cuatrocientos ochenta y tres años multiplicado por trescientos sesenta días si lo alcanzan a ver ahí si se ve bien bueno nos da el total de ciento setenta y tres mil ochocientos ochenta días a ver para los que ya se perdieron no te preocupes dale un traguito a tu agua a tu refresco tranquilo te lo explico muy fácil desde que cartajerjes emitió el decreto para reconstruir jerusalén hasta el día diez de nissán del año treinta y dos o el seis de abril del año treinta y dos es lo mismo transcurrieron ciento setenta y tres mil ochocientos ochenta días exactamente pongan cara de sorpresa eso en el calendario judío por eso multiplique los cuatrocientos ochenta y tres años por trescientos sesenta días no lo multiplique por trescientos sesenta y cinco días ya lo viste en la pantalla porque lo multiplique por trescientos sesenta porque el calendario judío tiene treinta días en cada mes ok y tiene doce meses entonces el año judío no es de trescientos sesenta y cinco días es de trescientos sesenta días de acuerdo y la profecía es de un profeta judío entonces tenemos que usar el calendario judío de acuerdo ahora voy a explicar el lado derecho de la de la tabla en el lado derecho voy a intentar explicar lo que pasó en la realidad para cumplir esta profecía en el calendario juliano es decir del lado izquierdo está la profecía de daniel y del lado derecho vamos a tratar de investigar qué fue en realidad lo que pasó en nuestro calendario normal en el nuestro calendario juliano de trescientos sesenta y cinco días al año ok dice el periodo transcurrido entre el catorce de marzo del cuatrocientos cuarenta y cinco antes de cristo hasta el seis de abril del año treinta y dos después de cristo es de cuatrocientos setenta y seis años con veinticuatro días en el calendario juliano pero cuatrocientos setenta y seis años multiplicado por trescientos sesenta y cinco días me da ciento setenta y tres mil setecientos cuarenta días no me cuadra con los ciento setenta y tres mil ochocientos ochenta días de daniel no me cuadra si me siguen o no me siguen aquí hay una discrepancia entonces qué debo hacer debo sumar los días entre el catorce de marzo y el seis de abril tengo que agregarle veinticuatro días en mis cálculos de calendario ciento setenta y tres mil setecientos cuarenta días más veinticuatro días cuántos días me dan ciento setenta y tres mil setecientos sesenta y cuatro días tampoco me cuadra con los ciento setenta y tres mil ochocientos ochenta del otro lado estos muchos ya están dudando ya ves la biblia es inexacta usted dijo pastor que si Dios equivocaba era un falso profeta mire nada más estos cálculos no nos cuadran son puras mentiras espérame tantito porque tengo que sumar los días de los años bisiestos usted sabe lo que es un año bisiesto un año bisiesto es donde se le agregan días al calendario para que el sistema solar podamos tener los cálculos exactos de las estaciones del año y los meses entonces debemos sumar ciento dieciséis días por los años bisiestos de todos estos siglos y eso suma ciento dieciséis días más los ciento setenta y tres mil setecientos sesenta y cuatro días del cálculo del renglón anterior y eso me suma ciento setenta y tres mil ochocientos ochenta días y entonces ya cuadró la profecía en el calendario judío y en el calendario juliano no sé si me estoy explicando ponga cara de sorpresa si usted no entendió nada diga no entendí nada pastor y vuelva a ver el video unas quince veces y lo va a entender lo que yo quiero expresarles a través de esta profecía es que estos cálculos estaban en la mente de Dios Dios ya sabía que desde el cumplimiento del edicto para reconstruir Jerusalén hasta que apareciera Jesús el Mesías habrían sesenta y nueve semanas proféticas que corresponden a esos ciento setenta y tres mil ochocientos ochenta días maravilloso Dios lo calculó yo creo que podemos alabarlo con todo nuestro corazón verdad Señor gracias porque esta es una evidencia de que tú existes sabe usted que profecía se dieron cuando Mahoma nació o durante su ministerio público que Alá le hubiera dado una profecía hacia el futuro impresionante que se cumplía exactamente sabe cuántas profecías de esas hay en el islam ninguna ni una sola sabe cuántas profecías hay en los aztecas en el calendario azteca los meses aztecas que si en el 2007 se iba a acabar el mundo que si se equivocaron y ahora en el 2014 que si el último año de los aztecas era profético y que iba a venir una debacle iba a visitarnos otra vez que Tzalcóatl y Huichilopoztli no se cumplió no pasó nada cuando se cumplieron las profecías aztecas nada absolutamente nada porque provienen de falsos profetas pero esta profecía es preciosa es exacta y yo creo que algunos de ustedes los que más están poniendo atención se estarán preguntando pastor cuando inició esta profecía usted nos explicó que el rey Artajerges dio ese dicto en Emías capítulo 2 eso fue lo que pasó cuando empezó la profecía pero usted no nos explicó lo que pasó en el día 6 de abril del año 32 o el 10 de Nisan del año 32 el 10 de Nisan es en el calendario judío el 6 de abril es en el calendario juliano que pasó en Jerusalén ese día que ocurrió para que todos supiéramos que se cumplió esa profecía que pasó ese día 10 de Nisan del año 32 pastor bueno en el libro del éxodo capítulo 12 Dios ordenaba fíjate bien lo que ordenaba Dios que el pueblo de Israel fuera a un corral los varones los jefes de las tribus fueran a un corral el día 10 de Nisan y agarraran a un corderito y se lo llevaran a su casa ese corderito tenía que ser seleccionado con mucho cuidado tenía que ser perfecto sin mancha hermoso limpio completamente porque venía la pascua de Jehová que era la pascua cuando el pueblo de Israel salió de Egipto te acuerdas y vino el ángel de Jehová y mató a todos los niños egipcios se acuerdan de ese pasaje en éxodo esa es la pascua judía en inglés me encanta la palabra pascua porque es la palabra passover digan conmigo passover van muy bien en inglés excellent passover significa el que pasa de lado el que pasa de frente el que pasa quien pasó de lado quien pasó de frente el ángel de Jehová por eso se llama pascua el que pasó por las puertas y cuando había la sangre del corderito en los dinteles de las puertas de los judíos se pasaba de largo no afectaba a los niños judíos pero si no había sangre en los dinteles de las puertas entraba y tomaba la vida de los niños egipcios y después Israel salió de Egipto se acuerdan entonces el día de la selección del corderito era el día 10 de Nisán el corderito estaba en la casa ahí con la familia lo estaban observando el 10 el 11 el 12 el 13 y en el día 14 de Nisán tenían que sacrificarlo era la pascua de Jehová esa noche el ángel de Jehová pasaría por todo Egipto y ellos serían liberados se acuerdan el día 14 del mes judío de Nisán siempre es pascua siempre aprendan esto un detalle muy interesante los que les gusta tener calendarios así o en sus relojes hay relojes que te calculan las fases de la luna los has visto cuando es luna nueva cuarto creciente cuarto menguante luna llena y luego empieza a decrecer otra vez cuando hay luna nueva que es exactamente cuando no se ve la luna para nada ves al cielo y no se ve la luna ese se llama luna nueva cada vez que hay luna nueva es día primero de mes judío día primero de acuerdo ahora alrededor del día 14 o 15 a la mitad del mes que le pasó a la luna se fue llenando cuarto creciente cuarto menguante se ve más llena más llena y el día 14 entre la tarde del 14 y del 15 que hay luna llena cuando tú veas luna llena en el cielo vamos a la mitad del mes judío cuál es el primer mes judío del año en el calendario judío se llama el mes de nizán entonces el día 10 de nizán se seleccionaba el corderito y el día 14 de nizán con una luna llena preciosísima era pascua de jehová y confirmen ustedes ahora en marzo y abril que viene la famosa semana santa cuando sea la semana santa el jueves viernes sábado santo volteen al cielo y que se van a encontrar una preciosísima luna llena en nuestro calendario varía a veces lo ponen en marzo finales de marzo principios de abril principios de marzo de abril perdón y cambia la fecha verdad la semana santa nunca cae en la misma fecha porque porque es la pascua de jehová y esa pascua es el calendario lunar el calendario judío y nuestro calendario no es judío ya aprendieron algo pastor qué bonita está su conferencia pero no nos ha dicho qué fue lo que pasó el 10 de nizán cuando se cumplió esta profecía qué fue lo que pasó te voy a platicar qué es lo que pasó el señor jesucristo en el día 10 de nizán del año 32 de acuerdo a este cálculo cayó en domingo cayó en domingo y sabes qué estaba haciendo el señor jesucristo en la mañana de ese domingo le llamó a sus discípulos vengan por favor miren ustedes vayan a buscar a un pollino sí hijo de asna y quiero que me lo traigan y si les preguntan por qué lo están tomando les dirán que el maestro lo necesita y fueron sus discípulos y llegaron ahí a un lugar donde había un corral y tomaron a un burrito se acuerdan ahí en el evangelio de Mateo y se lo trajeron al señor jesucristo el señor jesucristo se montó en ese burrito tal como lo había profetizado el profeta Zacarías en el antiguo testamento y entró a la ciudad de Jerusalén se llama la entrada triunfal a Jerusalén en la tradición católica romana se le conoce como el famoso domingo de ramos ustedes lo saben no es verdad cuando ocurrió ese domingo de ramos o esa entrada triunfal a Jerusalén apúntalo ocurrió el día 10 de Nisán del año 32 después de Jesucristo la entrada triunfal a Jerusalén de la misma manera que se seleccionaba el corderito pascual y estaba unos cuantos días ahí antes de la pascua así Dios había seleccionado su cordero pascual el señor jesucristo santo sin pecado puro el hijo de Dios Dios en la carne estaba siendo seleccionado como el Mesías de Israel el que salvaría su pueblo de sus pecados y aquí se cerró la semana 70 de Daniel con toda perfección en los cálculos digan conmigo wow impresionante Daniel 9 26 todavía no termino esto nada más fue el versículo 25 vean la riqueza en la biblia verdad cada versículo podemos estar horas y horas y horas vamos al verso 26 brevemente Daniel 9 26 que dice y después de las 62 semanas aquí hay que sumarle las otras 7 semanas del cálculo anterior después de las 62 más 7 es decir después de las 69 semanas que dice el versículo 26 se quitará la vida al Mesías que pasó ese domingo Jesús entró a Jerusalén que pasó el lunes hermanos alguien sabe lo que pasó el lunes el Señor Jesucristo maldijo una higuera ay joder saben lo que pasó el martes el martes el Señor Jesucristo les dio varias parábolas a sus discípulos y entró al templo y echó a los cambistas del templo saben ustedes lo que pasó el miércoles con gran probabilidad visitó la casa de Simón el leproso saben ustedes lo que pasó el jueves de esa semana el jueves de esa semana el Señor Jesucristo celebró la santa cena la última cena en el aposento alto y saben ustedes lo que pasó el día viernes 14 de Nisán pascua judía luna llena en Jerusalén el Señor Jesucristo fue crucificado a las afueras de Jerusalén en el monte calvario tal como los profetas lo habían dicho digan wow impresionante después de las 62 más 7 semanas versículo 26 se le quitará la vida al Mesías más no por sí es decir los judíos lo pusieron en la cruz a Násica y Faz Poncio Pilato Herodes lo llevaron a la cruz aunque él puso su vida en realidad pero él permitió y usó instrumentos humanos para que lo llevaran a la cruz y después en el verso 26 dice el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones en el versículo 26 vemos a Cristo en la cruz y después vemos el surgimiento de un príncipe malvado que tendrá que surgir en los próximos años que se llama el anticristo a ver cómo se llamó este tema hermanos la profecía de las cuantas 70 semanas verdad cuántas semanas hemos intentado explicar hasta ahorita 69 cuántas me faltan una pero son semanas de años verdad cuántos años faltan en la profecía 7 la biblia profetiza en el libro del apocalipsis que vendrá un tiempo de guerra y de tribulación tremendo en el futuro aquí en el planeta tierra que surgirá un líder perverso maligno enviado por Satanás llamado el anticristo y que ese periodo de guerra y de tribulación durará exactamente un periodo de 7 años así que la profecía de las 70 semanas todavía no termina dile a la persona que está a tu lado todavía viene lo mejor y tú dile el anticristo tú dile no el arrebatamiento de la iglesia porque antes de que empiece esa semana 70 de Daniel la iglesia nos vamos a menos que tú te quieras quedar y quieras seguir con tu ateísmo nos vamos cuánto tiempo me queda ya acabé 10 minutos 20 minutos no hombre ya la hice gloria a Dios aleluya entonces esta profecía todavía tiene 7 años por cumplirse ahora voy a regresar por favor al versículo 26 versículo 26 dice después de las 62 semanas se quitara la vida del Mesías más no por sí y quiero plantearles la siguiente pregunta porque era necesario en el versículo 26 que al Mesías se le quitara la vida por qué razón el Mesías tenía que morir en la cruz aquí se nos dice claramente después de las 69 semanas Jesús entra a Jerusalén y cuatro días después él entró el 10 de Nisan y el 14 de Nisan estaba muriendo en la cruz porque era necesario que se le quitara la vida una pregunta muy importante yo encuentro dos respuestas apúntenlas en primer lugar era necesario que al Mesías se le quitara la vida porque así estaba profetizado en el antiguo testamento docenas de profecías en el antiguo testamento hablaban que en el futuro vendría un hombre llamado el Mesías de Dios y que ese Mesías tendría que derramar su sangre apunten lo que significa la palabra Mesías Mesías en hebreo la palabra Mesías significa ungido es la palabra hebrea Mesías o la palabra Cristos en griego significan lo mismo nada más que una es en hebreo Mesías y la otra es en griego Cristos con X apúntalas Cristos Nuevo Testamento Mesías Antiguo Testamento que significa Cristos y Mesías el ungido y quien era un ungido era una persona que se sentaba así en una silla y venían los profetas del Antiguo Testamento con un cuerno de animal lleno de aceite y derramaban ese aceite desde la cabeza hasta los pies del ungido lo ungían y ese aceite representaba la presencia de Dios y apuntaba hacia esa persona como alguien muy especial habían tres personas que se ungían en el Antiguo Testamento nada más tres clases de personas apúntalo estás aprendiendo mucho número uno los reyes los reyes como el rey David el rey Salomón número dos los sacerdotes los sumos sacerdotes antes de que empezaran su oficio se les ungía con aceite y número tres los profetas nada más a los reyes a los sacerdotes y a los profetas se les ungía entonces cuando la Biblia habla aquí acerca de Cristo como el Mashiach o el Cristos en griego Mashiach en hebreo nos está hablando de que el Señor Jesucristo es el ungido de quien de Dios y que tiene tres oficios el Señor Jesucristo es el rey de reyes es el sumo sacerdote que murió por nuestros pecados y el Señor Jesucristo es el profeta más grande que ha existido en el mundo y la segunda razón por la cual el Mesías debía morir y derramar su sangre es porque esa era la única forma en la que los escogidos podrían ser justificados delante de Dios Jesucristo ofreció su vida como sacrificio perfecto delante de Dios y además cargaría en su cuerpo el pecado de todos nosotros ¿sabes para quién eran los clavos que le pusieron a Jesús? díle junto para ti amigo ¿sabes para quién era la corona de espinas y el vituperio y los golpes y dejaron su cabeza desfigurada ¿sabes para quién eran esos golpes? para mí y para ti pero en vez de que nosotros fuéramos castigados por Dios por nuestros pecados Jesucristo sufrió el castigo que tú y yo merecíamos ese es el mensaje del Evangelio segunda de Corintios 5 21 al que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él ese es el mensaje del Evangelio amén ahora dejamos un cabo suelto en esta conferencia y quiero atenderlo tengo que atenderlo porque si no los voy a dejar con el tema inconcluso yo les dije al principio de esta conferencia que habían dos fechas probables para el inicio del cumplimiento de esta profecía se acuerdan o ya se les olvidó si se acuerdan cuáles eran las dos fechas probables del inicio de la profecía el año 445 antes de Cristo en el calendario de los medos y los persas o la otra posibilidad es que esta profecía hubiera empezado en el año 444 antes de Cristo en el calendario o la cuenta judía si se acuerdan de eso o no quiero compartirles muy brevemente para terminar el buletín Tyndale el tomo 43 la segunda parte un documento publicado en 1992 por el teólogo Colin Humphrey a ver si lo podemos poner en las pantallas por favor si me ayudan los chicos de audio y proyecciones la tabla 1 que en inglés dice the date of the 14th of Nisan in Jerusalem AD 26 to 36 en español la fecha del 14 de Nisan en Jerusalén de los años 26 hasta el año 36 vamos a esperar a ver si la pueden colocar que hicieron estos teólogos y científicos fíjense bien lo que hicieron ellos dijeron el Señor Jesucristo tuvo que haber muerto sí o sí el día 14 de Nisan porque así lo determinaba el éxodo capítulo 12 no es cierto ya lo explicamos ahora la Biblia enseña claramente que el día en el que el Señor Jesucristo fue crucificado eran las vísperas de que de la Pascua Judía y del Shabbat el día de descanso judío esto obliga a que el día 14 de Nisan tuvo que haber sido un día viernes dígan amén así dice la biblia entonces estos teólogos y científicos si ponemos la tabla si es posible calcularon qué días cayeron cayeron en 14 de Nisan en concordancia con un viernes o qué días cuáles 14 de Nisan cayeron en viernes entonces si ustedes pueden ver ahí la tabla en el año 26 después de Cristo el día 14 de Nisan ocurrió en un domingo 21 de abril fíjense cómo en la segunda y tercera columnas se nos dan los tiempos de la luna nueva cuando no se ve la luna y después le suman 14 días estos teólogos y determinan de esa manera qué día de la semana fue 14 de Nisan en ese año otra vez el día 26 si lo alcanzan a ver después de Cristo la luna nueva ocurrió un 6 de abril a las 6.40 de la tarde a las 6.40 de la mañana si le sumamos 14 días ese día cae en domingo 21 de abril Cristo no murió en domingo verdad en qué día murió Cristo viernes entonces no pudo haber muerto en el año 26 Cristo lo desechamos en el año 27 la luna nueva cayó el 26 de marzo a las 20 05 horas y el 14 de Nisan cayó en jueves 10 de abril tampoco pudo haber muerto el año 27 qué día les dije que murió Cristo en los cálculos anteriores de qué año les había dicho yo del año 32 verdad de acuerdo al cálculo del calendario de los Medos y Persas empezando la profeción del 445 vamos a ver lo que pasó en el año 32 a ver si no les mentí estoy estoy muy preocupado porque si ese día del año 32 no cayó en viernes yo soy un mentiroso estoy en problemas vamos a ver lo que pasó en el año 32 la luna nueva cayó el 29 de marzo a las 22 horas con 10 minutos y el 14 de Nisan fue un domingo 13 de abril estoy descalificado pero me puedo salvar de mi descalificación que fue lo que pasó en el año 33 hermanos el año 33 la luna nueva cayó el 19 de marzo a las 12 45 de la tarde y el día 14 de Nisan cayó en viernes viernes 3 de abril del año 33 y además estos teólogos calculan porque son astrónomos y astrofísicos que ese viernes 3 de abril alrededor de las 3 de la tarde hubo un eclipse casi total de sol que oscureció toda la zona de juda esto es científico entonces ustedes disculpen que en la tabla anterior les enseñé que cristo había muerto en el año 32 haciendo el cálculo desde el año 445 de Artajerges entonces esa teoría es falsa porque la profecía de las 70 semanas entonces no empieza en el año 445 empieza en el año 444 entonces cristo no murió en el año 32 tengo que sumarle un año no sé si me estoy explicando y si le sumo un año llego al año 33 y resulta que ese año 33 el 14 de Nisán cayó en viernes 3 de abril a las 3 de la tarde el Hijo de Dios estaba muriendo en la cruz del Calvario y esta es la evidencia más grande de que nuestro Dios es un Dios verdadero bendita sea su palabra te alabamos Señor que preciosa profecía hermosa profecía hermosa esta es una pequeña evidencia profética para que tú te des cuenta de que el Señor Jesucristo existió que es el Mesías de Dios que es el Rey de Reyes que es el Sumo Sacerdote que es el profeta de profetas y que no hay salvación fuera de él si tú sigues en la necedad del agnosticismo en la necedad del ateísmo si tú sigues con dudas con preguntas entonces como dijo el Pastor Vitellio hace unos minutos verdad tu problema entonces ya no es intelectual ya no es de tu mente porque ya tenemos evidencias químicas físicas astronómicas geográficas científicas ayer hablamos de las leyes del movimiento de Newton el Pastor Jesse nos habló de otras evidencias que existen en el universo evidencias antropológicas filosóficas químicas de la física y esta es la más grande la evidencia profética porque proviene de la palabra de Dios entonces si tú ya no quieres creer y te resistes a creer tu problema ya no es intelectual ya es otra cosa ya es un asunto espiritual ya es un asunto moral quizás estás muy enojado con Dios porque algo te pasó cuando eras pequeño o cuando eras niña o cuando eras un jovencito y tienes que superar eso y entregarte a Dios Él es tu creador Él es el todopoderoso y Él te ama y envió a su Hijo Jesucristo para que tú le conozcas ya no te resistas entrégate a Él humilla tu soberbia intelectual tu orgullo intelectual entrégalo y el Señor Jesucristo entrará a tu corazón y cambiará tu vida radicalmente oremos Señor te damos gracias por estas evidencias maravillosas extraordinarias Señor quedamos asombrados delante de ti porque no hay lugar a dudas de que tú eres Dios y tú plasmaste en tu palabra días fechas minutos segundos personajes lugares montañas todo todo lo pusiste ahí para demostrar que tú eres Dios por toda la eternidad te damos la gloria y la honra si tú conoces al Señor Jesucristo pues levanta ahí tus manos un momentito y dale gracias dile Señor gracias por venir a morir por mí aquel viernes 14 de Nisan del año 33 a las 3 de la tarde tú llegaste a la cita puntual Señor y derramaste tu sangre por mí si tú no conoces al Señor quiero leerte lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 53 refiriéndose al Mesías dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros detuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados el Señor Jesucristo desea entrar a tu corazón no quisieras tú aceptarlo ya doblegar tu orgullo tu soberbia tus dudas tus filosofías equivocadas tus religiones humillate hermano humillate amigo delante de la presencia de Dios y entrégale ya tu vida ya fueron demasiadas evidencias ya no te resistas y dile estas palabras Señor Jesús te pido perdón por mi gran orgullo y soberbia por mi agnosticismo mi ateísmo mis falsas religiones me entrego a ti Señor no hay duda que tú eres Dios y tú lo has demostrado de muchas formas Señor entra mi corazón me arrepiento de mi pecado límpiame con tu sangre preciosa tú llegaste puntual a aquella cita Señor a las afueras de Jerusalén cumpliendo perfectamente la profecía en las semanas 69 llegaste a tiempo Señor para cumplirla pero también tenemos una cita tú y yo este día yo quiero llegar a tiempo a esa cita Señor aquí estoy transformame cámbiame limpia mi maldad me entrego completamente a ti Señor me rindo a ti y te adoro como mi rey como mi sumo sacerdote y como el más grande profeta porque tú eres el Cristo el Mesías en tu nombre oro y te doy las gracias amén perdón perdón ی